Entonces dice que había un hombre que había experimentado de todo. Yo en términos reales en la vida, una persona triunfadora, y después de haber experimentado todo, yo siento que este es el momento en que ya debo buscar algo más grande, debo buscar a Dios. Y aquí vengo para que tú que tienes fama de maestro espiritual, me enseñes acerca de Dios. ¿Sabe qué le dijo el maestro? ¿Sabe? Se ve que no sabe. El maestro se tuvo un típico y no le dijo nada. ¿Qué le dijo? No le dijo nada. Y entonces, el tipo que entra en el típico, y no está en el espiritual, no sabe ser nada. Está enterrada. Debe ser que eso ya es una lección, que es una primera lección acerca de esto de conocer a Dios. Y entonces el tipo perseverante se quedó ahí. Se quedó ahí. Y el maestro no le decía nada. No le decía nada. Hasta por como a la semana, callado el tipo dedicaba sus lecturas, dedicaba su meditación, dedicaba su oración, dedicaba sus cosas. Y en otro ahí como discípulos, de aquí no me acuerdo. ¿Quién es el primer? A ver, ¿quién es el primer primer? Y aquí voy a hacer todo. Hasta que, efectivamente, una mañana de ellas, el tipo este bajó al río, y él se fue detrás y dijo, ahora sí. Este va a ser el momento del bautismo. Este va a ser el momento en que le inicie realmente eso. Ahora sí le va a mostrar a Dios. Y apenas el maestro se metió al río, entonces él se metió con él. Y entonces el maestro así lo tomó de la cabeza y lo acabó de un día. Los primeros segundos, mientras estaba así en el agua, el joven, entonces pensaba, ya me viene la iluminación, ahora me baja el Espíritu Santo, ya tiene el bautismo. Pero la verdad era que nada, lo único que le pasaba, además del dolor en la columna, era que ya se le estaba acabando el aire. Que ya se le estaba acabando el aire. Y entonces el tipo naturalmente intentaba salir, y el otro no lo tenía. Y entonces Dios se dijo, voy a orar otro ratito, a ver, ya debe venir. Iluminación, ya debe venir la iluminación, pero ¿qué va? Pasaba rato sin nada y nada, y entonces ya el comerico empezó a hacer como, pues está cierto Andrés, que sí, que Cristo, que ya el comerico usó otro. Ah no, pero entonces el tipo no lo dejaba salir. Ahí lo mantenía, y entonces ya, y entonces sin aire, empezó a moverse en serio y el otro no. Hasta que estaba tragando agua, y era una verdadera pereza. El uno a salir para no morirse, haya ahogado, y el otro a no dejarlo. Pues por fin este punto de patalear y dar golpes y patadas a Dios. Y yo, ¿qué cuento? Y va a esto ni nada, vos lo que soy de un loco, ¿me vas a matar o qué? ¿Qué era lo que pensabas y buscabas ahora? ¿Qué deseabas? Pues aire. ¿Qué pensabas? ¿En el aire? ¿Qué soñabas? ¡Aire! ¿Qué andabas? ¡Aire! Pues es cuando llegues a necesitar, a buscar y a pedir por Dios, con la intensidad con que ahora lo hacías por el aire, con la necesidad con que ahora lo hacías por el aire, entonces sí, venga, y yo le enseño mientras tanto, no me hagan perder tiempo. ¡Qué pena, mía! Yo me voy a ir tomando bien. Yo no sé si alguno de ustedes aquí quiere verdaderamente ser en el pan de Dios. Pero, para el aire, ¿está usted buscando realmente una experiencia de Dios? ¿Desea y necesita una experiencia de Dios? ¿Piensa usted que cuando salga de acá podrán tener una experiencia, un sentir en su vida y en su corazón distinto, a cuando salga de un partido de fútbol, o en la discoteca, o cualquier otro tipo de reunión, de un parche parecido? Muchachos, por darle cuidado a las vacunas.